Dos horas pasada la convocatoria y con siete legisladores presentes, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continuó con la discusión de la proforma, esta vez con aportes y observaciones de representantes del sector productivo, que también están preocupados por el gasto corriente y los subsidios. Hay una insuficiencia en los recortes en el gasto y sobre todo en el gasto corriente. Desde nuestra óptica se puede hacer mucho más y vemos ante todo un derroche de recursos en subsidios. El problema es que aún no tenemos el reglamento de la ley de fomento a la producción. Es muy importante que el presupuesto sea acompañado de este reglamento, que el presupuesto sea una herramienta justamente para promover el crecimiento. Como está, no vemos que ese presupuesto sea una herramienta para fomentar la competitividad, la innovación y el crecimiento económico. De acuerdo con el presidente y varios integrantes de la comisión, tras escuchar a distintos actores, se aprestan a su aprobación, aunque los cuestionamientos a la proforma continúan. Ese es nuestro gran objetivo, un presupuesto que busque una inversión y un gasto eficiente. Pero jamás vamos a poner en riesgo el gasto social, me refiero a educación, a salud, a seguridad. Se achica por parte del Estado todo lo que es inversión. Se achica la inversión, no crece la economía. Entonces el Estado ha achicado el presupuesto por el lado de inversión, cuando la inversión es la que genera la dinámica económica. Es importante escuchar al sector privado, porque quien genera las fuentes de trabajo y empleo es el sector privado. Quien genera futuro es el sector privado. Una vez aprobado este texto, deberá pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para su tratamiento en un único debate. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.